¡Fuerte el aplauso! En tu nombre Te envenenó más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los médanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y los médanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y los pájaros serán árboles En el vértigo de la soledad Y los pájaros serán árboles Y los pájaros serán árboles En el vértigo de la soledad En el vértigo de la soledad Y los pájaros serán árboles Y los pájaros serán árboles En el vértigo de la soledad Y los pájaros serán árboles Y los pájaros serán árboles